Ay, la vecina. Vecina, ¿cómo está? Vecino, ¿cómo está? Yo sé qué hace por acá. Ah, vecina, vine por aquí a dar una vuelta en el parque. ¿Y usted qué hace por aquí? Trabajando, vecino. ¿Cómo así, vecino? ¿Usted trabaja por acá? Claro, esa es la oficina. Pues yo mantengo acá. ¿La oficina? Sí. ¿Cómo así, vecina? Sí, ese es el trabajo mío. Ah, ¿y en qué trabajo usted, pues, vecina? Pues sí se puede saber a qué entreno. Eh, alquilando ancheta. Alquilando ancheta, ¿cómo así? Por acá es donde yo tengo todos los clientes. Sí. Por los clientes ya de plata, pensionaditos, vean, los casotas. Sí, porque esta zona es muy, muy, muy rica. Sí, acá hay mucho rico. Uy, demasiado rica, sí. Vecina, venga, pero ¿cómo así? O sea, yo no entiendo ese trabajo suyo, no. No, pues yo ofrezco una ancheta y hay gente que la alquila. ¿La alquila? Lo que la necesitan, hay gente que ya así, pues, ya hay mucha edad y tontes. Necesitan lancheta. Ay, vecina. Fresquita, fresquita. Ay, vecina. O sea, que usted mantiene esa aquí boleando llavero o qué? ¿Qué? ¿Lo boleando ese llavero? Ah, pues es que no hay más nada con qué jugar. Toca bolear el llavero. Ay, ¿cómo así, vecina? Y entonces, pero, ¿cuánto vale o qué? ¿Cómo es? A mí me podría interesar eso. Pues yo no soy de plata vecina, pues, obviamente, pero... Ah, no, entonces no, no me interesa, vecina. ¿Cómo así? No, no, no. Es que esta ancheta no es para cualquiera. ¿Y es que es muy cara o qué? Ah, ancheta muy cara. ¿Cómo así, vecina? Carísima. ¿Sí? Sí, señor. Ay, yo no le puedo creer, vecina. Ah, pues entonces sí se le nota, porque veáis que iPhone y todo, quien la viera usted, ya con un iPhone y antes no tenía ni siquiera celular. Ay, vecino, no, ¿cómo así? Esto no puede tener celular, pues, cualquiera puede tener un celular. Sí, pero un iPhone 15, vea. Claro, vecino. Eso que apenas salió y vale un poco de plata. Ay, vecino, ya lo dejo, que me tengo que ir. Chao, hasta luego. Sí, vecino, venga, pero ¿para dónde va vecina y por qué se va así? Ya me tengo que ir. No hay que tener una cita. Ah, la llamo un cliente. Sí, necesita lancheta. Ah, vea, qué bueno. Guardé mi número, vecino, y si usted necesita lancheta, me avisa. ¿Cómo así, vecino? Es que usted también tiene ya Beweys y todo. Beweys. ¿Cómo se llama eso? Es un animal. Ay, esa es la que está a cara. Claro. Ay, no, vecino. Sí, vecino, voy a ponerle mi número. Venga. Si usted necesita lancheta, me llama. Ah, vecina, venga. Venga, pero ¿y usted por qué? Enseñeme a trabajar en eso, vecina, que yo llevo como 15 años trabajando y no he podido comprar una moto. Ay, vecino, ojalá pudiera, pues que usted no tiene lancheta. Ay, ¿cómo así, vecino? Es que yo no le entiendo ese trabajo suyo. Es como muy complicado, ¿o qué? Sí, vecino. ¿Ah? Vecino, usted no tiene lancheta. Bueno, vecina. O sea, si usted tuviera lancheta, yo lo pongo a trabajar en eso y le regalo contactos. ¿Por eso usted no tiene lancheta? Ah, vecino, bueno, y si nos cuadramos tío, pues, ¿a qué me preste la montilla? Oiga, vecino, lo bonito es que me dé, no que me quite. Ah, vecina, yo le doy. No, 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 pero no de eso. ¿Qué, vecino? ¿De qué, vecino? Plata, ni tu plata. ¿Tiene plata para mí? Pues, no se preocupe por plata, mi amor, ¿qué plata lo que no hay? No, vecino, no, yo estoy vaquilando lancheta. Ah. ¿Qué, vecino? ¿Qué quiere? Le doy mi número y me llama y le alquilo lancheta. Venga, vecina. No, yo voy y le toco la puerta a vecina, pero ¿sabes qué? No, 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 la casa no. No me toque la puerta a la casa. ¿Por qué? Porque no, vecino. ¿Qué? Es que yo trabajo desde acá. O sea, usted en la casa no trabaja. No, señor. Ah, pero esa vecina. Lancheta es aquí. Vecina como tan picada, tan bien. Ay, no, vecino, usted no va a alquilar la lancheta. Venga, vecina. No tiene el tiempo que... Vecina. Busca primero que se alquilar la lancheta y me buscan Facebook. Y me avisan. Venga, vecina, como así, pero ¿qué será eso?